Reflexión mañanera. Yo que soy andaluza me he pasado toda la vida viendo cómo el resto del Estado español estigmatizaba al pueblo andaluz porque éramos muy flojos, porque no teníamos el trabajo en el centro, porque dormíamos la siesta, porque nos lo pasábamos bien, porque íbamos de fiesta. Y sin olvidar que los estereotipos son una distorsión de la realidad, también hay que recordar que quien te estereotipa sí que coge porciones de tu verdad para contarlas a su manera, para hacerte de menos, básicamente. Y sí que es cierto que en Andalucía sí que ha existido durante mucho tiempo una identificación, un general a identidad que no ha girado en torno al trabajo y sí se ha hecho el esfuerzo por poner un poco de vida en el centro. Y si os dais cuenta, ahora lo de que en la vida no todo es trabajar y que se trabaja para vivir y no al contrario, es algo que se ha puesto muy de moda. Y entonces ahora de pronto hay muchos coas y muchas psicólogas y muchos psicólogos que dicen esto. Y lo que me sorprende es que la gente que despreciaba esto en lo andaluz ahora lo venera en esas voces. Y lo venera en esas voces porque esas voces no llevan la marca del estigma y no llevan la marca de siglos y años de sufrimiento, que es lo que hace en que el pueblo andaluz tenga la filosofía de vida que tiene, que no es gratuita, que ha tenido que poner la vida en el centro después de mucho sufrimiento, después de llegar a unas conclusiones vitales. ¿Qué les ha hecho sentir esa decadencia, ese estar en lo bajo, que es lo que nos lleva a priorizar unas cosas frente a otras? Y entonces, como parece que lo de la marca es algo que no se va a poder solucionar, por lo menos recordar a estas personas que estamos poniendo en el centro cuestiones vitales, que estamos intentando mejorar la vida de la gente, porque no digo que se tenga mala intención. Poner estos ejemplos, poner los ejemplos que históricamente han sido estigmatizados por un paradigma vital distinto, como ejemplos de autorías que son legítimas a la hora de contar este tipo de cosas. Poner esos ejemplos de cómo históricamente ha hecho el pueblo andaluz, que ha sido estigmatizado por esto, y acostumbrémonos a no borrar la sabiduría de pueblos que históricamente han intentado ser borrados de todos lados. Y así los ejercicios que hagamos, tanto de psicología como de ayudar a la gente, no van a llevar la marca de la desmemoria, y nos van a llevar, nos van a hacer lo que históricamente siempre han hecho con nosotras y con otras identidades, que es siempre borrarnos la sabiduría que también tenemos en alegría, en construir la alegría desde la pena, esa sabiduría vital que siempre ha sido cultura de pueblos pobres, empobrecidos. Bueno, me parece importante que los citemos para que por lo menos se reconozca que sabemos algo, que sabemos algo, aunque sea de la vida por lo menos, porque históricamente siempre se nos ha señalado por no saber nada.